Hemos abierto tres carreras nuevas, que es trabajo social, técnico en laboratorio y farmacia hospitalaria, de los cuales de los tres cursos tenemos el cubo completo y lista de espera. Así que son carreras nuevas que tienen que ver con el ámbito de la salud, que fueron las carreras que se consensúan a través de la oferta y la demanda que haya. Así que súper contentos. Y después, como siempre, tenemos enfermería, que también es una de las carreras, tanto como inicial, como profesora de educación inicial, que siempre cumplen y superan las expectativas, ¿no? Porque siempre son más de 100 los inscritos, el cubo es de 100 y siempre hay 30 en lista de espera que a medida que se van desocupando, en el caso de que suceda, algunos cubos se los van llamando para que se vayan incorporando. Hoy tenemos 25 cursos con los primeros, segundos, terceros y cuartos años, pero las carreras son los profesorados primaria, inicial, especial, comunicación social, acompañamiento terapéutico, seguridad e higiene, industria textil, farmacia hospitalaria y laboratorio. Aparte, el instituto tiene una mirada bien sociocomunitaria, entonces las prácticas profesionalizantes, sean de las carreras técnicas o las prácticas docentes, siempre se involucran y tienen que ver con las problemáticas o distintas situaciones por las cuales atraviesa nuestro partido de la costa, ¿no? Somos Radio Noticias.